Hola a todos, un nuevo vídeo más y esta vez nos vemos sobre el mundo del Pokémon y bueno, esta vez es una mini noticia y bueno, seguro que ya os habéis dado cuenta pero ya se acabó también el último torneo en línea pero bueno, el anterior cubo antes pues también ya se acabó por supuesto está y os puedo decir que ya podemos recibir nuestras megapiedras por el desafío internacional de febrero no es este de marzo, sino el de febrero, es decir, el del mes pasado y ya las podemos recibir como ya os informé, las primeras megapiedras pues directamente se irían repartiendo en estos torneos en línea entonces ya de este desafío internacional de febrero pues os puedo decir que estas megapiedras ya están disponibles si ya sabéis que participasteis en este desafío con un mínimo de tres batallas de igual que las ganáramos, las perdieramos porque quedar en bate es bastante complicado pues directamente recibiremos nuestro código para canjear las megapiedras ya sabéis, la vidrilita y la magüilita ya sabéis, durante el transcurso del martes a principios del marzo o así, o el martes o algo así fue pues directamente nos llegarían ya estos códigos a todos los que participamos en este desafío lo único que tenemos que hacer para poder canjear este código es directamente iniciar sesión por así decirlo en nuestra cuenta de Pokémon Soy Pokémon Luna ya sabéis, seleccionar regalo misterioso y recibir mediante código ponéis el código y ya está y listo, ¿vale? me hubieran llegado ya el código para esas megapiedras y directamente a otros, en el club de entrenadores también os llegará como un mensajito directamente cuando entréis directamente os tendréis como un mensaje sin leer que es donde está el código de las megapiedras a gente no le entregan de una forma y a gente no le entregan a otra así que yo os aviso que de esas dos formas es como se entregan los códigos y bueno, pues eso sí, aprovechar a que ya los tengáis pues canjearlos, ¿no? sé que yo me he enterado bastante tarde porque estamos casi a finales de marzo pero bueno, ya sabéis que el correo casi lo veo pues como he puesto mi correo personal y ese lo miro de vez en cuando pues como lo acabo de ver ahora que he visto las megapiedras pues justo os lo he comunicado para que lo sepáis seguro que vosotros ya lo sabéis pero bueno, pues alguno como me pasa a mí que no ha visto el correo ni nada para menos que lo sepáis todos los que no participaron que no se preocupen porque en abril podremos recibir estas megapiedras sin ningún tipo de participación es decir, ahora en marzo están mandando los códigos para los que participamos y los que no participaron nos mandarán pues un código exactamente igual yo creo que lo van a mandar por correo electrónico un correo personalizado para cada uno para esas megapiedras no os preocupéis que si yo consigo algún código más directamente os lo repartiré porque digo, pues para qué lo quiero, ¿no? si no, si ya tengo ya mis megapiedras y no puedo volver a canjar otro código pues para que no se caduque no os preocupéis que seguro que os traigo alguno de estas megapiedras pero bueno, no está seguro ni 100% seguro de que voy a hacer un sorteo de estas megapiedras hasta que al menos no tenga esos códigos, ¿vale? así que no puedo decir nada más así que no sé qué estáis esperando así que ir a vuestra cuenta Pokémon Global Link y seguro que ya tenéis vuestro código os puedo decir que estas megapiedras se pueden usar en combates libres pero no en competencias hasta la tercera temporada de combates por puntos que ya está ahora mismo vigente y no os puedo comentar bueno, y no os puedo comentar nada más porque es eso, ¿vale? que ya hemos recibido las megapiedras por supuesto que en abril las van a mandar gratis así que no os preocupéis que si no habéis participado por los problemas de Pokémon Global Link que ha habido que era normal no os preocupéis que las van a mandar a todos directamente pues con un correo electrónico o lo que sea nos mandará esas megapiedras, ¿vale? así que nada más espero que os haya gustado esta mini noticia de Pokémon Sol y Pokémon Luna estas dos primeras megapiedras y bueno, que participéis en los demás torneos aunque solo sea echar tres combates ya se han perdido con lo de la gente que nos pasa o directamente ganados para entrar en esa clasificación para poder conseguir las siguientes dos megapiedras que ya sabéis que eran las de Piggy y las de Pidgeot y las de Steric si no recuerdo mal así que nada más espero que os haya gustado esta mini noticia las siguientes megapiedras serán esas dos las que nos repartan a los que participamos y nada cuando sepa algo pues directamente os lo mandaré aunque ya sabéis que a principios de abril directamente ya nos estarán mandando los códigos de esas dos siguientes megapiedras así que no os puedo comentar nada más gracias a todos por el vídeo seguid disfrutando de este pedazo de sangre de este juego y nos vemos en los próximos vídeos hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!